¿Quieres conseguir clientes? ¡Invierte en Google! ¿Quieres saber cómo funciona la publicidad en Google? Imagina que trabajas en el departamento de compras de una empresa. Un día te encargan comprar los uniformes para los trabajadores. Entonces, ¿qué haces? Vas a tu computadora y buscas en Google, uniformes para empresas. Y de pronto aparecen distintos anuncios de empresas que venden uniformes. Entras a uno de estos anuncios. Encuentras un formulario. Registras tus datos y automáticamente se envía un correo con tus datos a la fuerza de ventas de la empresa que comercializa uniformes. Ahora, si tú deseas, puedes hacer lo mismo desde tu celular. Buscas uniformes para empresas, entras a uno de los anuncios y registras tus datos. O también podrías escribir directamente al WhatsApp. Interesante, ¿verdad? Así como tú encontraste un proveedor de uniformes, nosotros podemos hacer que las personas encuentren lo que tú estás vendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1. Estudiamos tu empresa y lo que ven. Determinamos sus ventajas competitivas. Analizamos los anuncios de tu competencia. Paso 2. Buscamos las palabras claves con mayor búsqueda. Paso 3. Creamos una landing page o página de tu anuncio. Aquí es donde se ubicará el formulario de contacto o el botón para recibir mensajes por WhatsApp acompañada de la información vital de tu oferta, como textos, videos, fotos, testimonios o cualquier información que logre despertar el interés de tus posibles clientes. Esta landing page debe contener en sus textos las mismas palabras clave que definimos en el paso anterior. Si la landing page tiene convergencia con las palabras clave, entonces los anuncios tendrán éxito al mostrarse en los primeros lugares. Paso 4. Creamos la campaña. Aquí es donde colocamos las palabras clave con mayor búsqueda. Segmentamos la ubicación. Podemos crear anuncios en cualquier parte del mundo. Asignamos el presupuesto que invertiremos en Google. La inversión depende del alcance que deseas conseguir. Recomendamos como mínimo 10 dólares diario. Sin embargo, este presupuesto se puede aumentar o disminuir en función a la demanda o cantidad de resultados que esperas conseguir. No es lo mismo vender un curso de inglés que vender maquinarias industriales para procesar un material recién descubierto y que no existía en la tabla periódica. Luego, asignamos la landing page a donde entrarán las personas luego de ubicar tu anuncio. Paso 5. Una vez lanzada la campaña, empezamos a monitorear los avances. Aquí es donde analizamos si las búsquedas tienen intención de compra. Si no lo tienen, optimizamos el anuncio. Buscando otras palabras claves o creamos tantos anuncios como sea necesario. El monitoreo es un proceso constante. Diariamente aparecen nuevas palabras claves o cambia la preferencia de búsqueda por parte de las personas. También se compite con otras empresas que ofertan lo mismo que tú. Trabajamos a diario para maximizar tus resultados. Paso 6. Entregamos el reporte de resultados y analizamos conjuntamente con tu fuerza de ventas la conversión de anuncios en ventas. Paso 7. Con la nueva información de conversión proporcionada por tu fuerza de ventas, procedemos a crear los nuevos anuncios o nuevas landing page necesarias para optimizar aún más tus resultados. Nuestro objetivo es ayudarte a buscar cliente y haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. Trataremos a tu empresa como si fuera nuestra empresa. Si estás de acuerdo, nos ponemos manos a la obra y empezamos a trabajar para ayudarte a ganar. Si ganas tú, ganamos todos.